Es verdad que hay dolores que matan y pasiones que al alma destrozan Es verdad que se llega el momento que cualquiera de sus lágrimas llora Si lo dudas levanta tu cara y verás descolgar de mis ojos Una larga cadena de llanto que pa' mi alma son puntas y abrojos Esa larga cadena de llanto es la voz lastimosa de mi alma Que te pide con todas sus ansias que te apiades y le des la calma Yo sé bien que hay un sol en el cielo pero nunca he sentido sus rayos Y quisiera sentir cuando menos el calor que se encierra en tus manos Corre el velo que cubre a mi vida pa' poder contemplar este cielo En mi mano y enséñame dónde puedo hallar el cariño que anhelo Esa larga cadena de llanto es la voz lastimosa de mi alma Que te pide con todas sus ansias que te apiades y le des la calma 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 Que te apiades y le des la calma